Buenos días, lunes. Hoy, antes de empezar, estoy haciendo una de las cosas que me gusta hacer, que es este, cada tanto en el año llegan bolsas de, no de repuestos específicos, pero de cosas como estas, como arandelas, tornillos, y vienen en bolsas así, entonces me tomo un rato y las decanto a distintas cajas que tenemos. Cuando estoy armando un jeep, por ejemplo, y empiezo a no tener arandelas y ya termino en las chapas como esta, que son donde las arandelas, o que salen de los jeeps, o que no usamos, y las tiramos ahí, arandelas, acá tuercas, tornillos, bueno, acá hay otras también, hay unos bulones, y bueno. Cuando terminamos en esta, es hora de recomponer lo que tenemos, ¿no? Después tenemos aquí también, bueno, tenemos estado lleno de cajas de cosas, ¿no? De electricidad, de, bueno, VA, de tornillos, por todos lados, ¿sabes? Y todas estas cajas, bueno, y después estas, ¿no? Que es a donde tenemos marcada 5161F, UNF, acá media pulgada UNF de 4 pulgadas, ese no lo usas nunca, casi, y bueno, más, estos conectores, pero bueno, de todo, ¿no? Pero cada tanto, bueno, necesitamos reponer, y cuando llegan, como hoy a la mañana, estaba acá, había varias bolsas de estas, y las estuve metiendo en distintas cajas, entonces las, me gusta hacer esto, las enhebro todas y las pongo, las pongo paradas, porque si no, no entran todas, entonces, este, las voy organizando. Bueno, y después también llegaron dos, este, dos pistolas nuevas que pedí, una es una, una simple, pero con un, a ver, sí, con, con tres bocas distintas, y una de esas bocas es de, eh, de dos milímetros, que está bueno para, eh, bueno, después la, que está bueno para el, eh, esa masilla líquida, ¿no? Y después la, la otra que pedí, es, eh, una, un poco más cara, que es para, para topcoat, para, para lo que se, digamos, la capa, la capa final. Eh, esta no es tan cara tampoco, hay, 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 hay pistolas en los, en los miles de libras. Esta no, esta es, esta es, esta es para, es, es más barata que es, pero es una, es más, es mejor que esta. Eh, así que, y, bueno, y, bueno, y, esa va a ir también acá, tenemos, tengo una acá, acá hay dos, esta, esta, pero estas ya están viejas, esta el otro día cuando le pedí a Roy porque el otro día cuando estaba pintando con esta empezó a hacer cosas raras, esta es muy buena pero también está viejita ya hace años que la tengo así que bueno cada tanto aparecen herramientas nuevas que está bueno me gusta esto y bueno y las organizo y bueno y después a seguir con lo que vieron en el último vídeo nos vemos luego todavía no hice nada